Música Señores bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos a unos cuantos días de que se lleva a cabo el mundial de Qatar 2022 Y en este momento el aire huele ya a fútbol, estamos completamente emocionados Y es por ello que el día de hoy vamos a armar el nuevo futbolito de Lego Y vean nada más esa tremenda pieza Para todo amante del fuchibol, ese es un conjunto que no puede faltar en su colección Y es que vean nada más, empezando porque ese set tiene una cantidad de 2339 piezas Y tiene una dimensión de 41 centímetros de largo por 15 centímetros de alto Tenemos la recreación completa de un futbolito como esos que conocemos Que todos hemos jugado a una microescala con minifiguras de Lego Y es que eso es uno de los detalles más increíbles Ya que encontramos 11 figuras por equipo, algo clásico en el soccer Pero el detalle extra es que tenemos un total de 43 cabezas diferentes Con 43 pelucas para estar cambiando y personalizar de la mejor manera Nuestras minifiguras Lego Y de esa forma tener nuestro equipo Y aquí lo interesante es que no solamente vamos a armar este conjunto el día de hoy Sino que nos vamos a inventar un mini mundial de Lego, por qué no Donde jugaremos con algunos clientes, con los trabajadores de Lego Y quizá con algún miembro del consejo coleccionista Y los ganadores se van a llevar una minifigura Lego Así que eso va a ser bastante emocionante Y antes de ponernos a jugar en nuestro mini mundial de futbolito de Lego Necesitamos armarlo y para ello requerimos unas manos extra Así que señores, ahora sí pónganse cómodos Déjenos a nosotros lo más complicado Y vamos a comenzar armando nuestro futbolito de Lego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y listo señores, tenemos ya aquí nuestro futbolito de Lego sobre la mesa Y hay muchas cosas que queremos platicar Les voy a explicar brevemente cómo está este conjunto Si vale la pena, si nos gustó Y posteriormente vamos a hacer esa competencia de futbolito A ver si en una de esas nos ganan Y les regalamos algunas minifiguras de Lego Que alcanzamos a conseguir Para que algunos afortunados, victoriosos Se puedan llevar algo de este gran momento Y empezando de este lado Tenemos lo que son las gradas con la banca Y esto no solamente es como exhibición No solamente es que se vea bonito Tenemos aquí seis jugadores que nos sirven para estar intercambiando Pero aquí lo increíble es que abajito tenemos toda esta parte de intercambios de cabezas De cabelleras Que suman un total de 43 diferentes cabezas Y también 43 diferentes pelucas Para que nosotros podamos personalizar Y de aquí tenemos algo que destacar Y realmente agradecerle a Lego Por tener esa iniciativa en la inclusión de diferentes minifiguras Ya que encontramos una minifigura que tiene vitiligo Otra que tiene un aparato para la sordera También encontramos por ahí un cabello canoso Encontramos diferentes minifiguras femeninas Y de todas las razas Lo cual es muy diverso y bastante cool Para que nosotros podamos integrarnos Y disfrutar de mejor manera este futbolito Y ahora sí En esta cuestión de las figuras Muy bien Pero una de las cosas que más nos preocupaba Era esta cuestión del futbolito Cuando vimos la construcción Dijimos se ve muy bonita Pero sí nos cuestionamos Si realmente se presta a estar jugando Recién estábamos construyéndola De repente sí fue como de ser muy chiquita La cancha como que no tiene la dimensión que imaginábamos Se moverán bien las figuras Pero una vez que lo tenemos ya que armado Alcanzamos a disfrutar completamente Cada uno de los detalles Empezando por la construcción A pesar que tiene una dimensión bastante cuadrada Pues sí tiene algunos detallitos El ejemplo son los acabados aquí en el exterior También tenemos por acá arribita Esta cuestión para estar anotando los goles Esto está muy padre Porque es como el contador De ah llevo un gol Llevo dos goles También las pelotitas Acá atrás tenemos como este descanso Que nosotros cuando metemos gol Ahí llega a caer Y nuevamente las retomamos Y ahora sí Para que vean que sí se puede jugar Vamos a meter una pelotita Y alcancen a ver ahí Ahí nosotros, o sea si ustedes han jugado fútbol Que como mexicanos creo que En algún momento todos en la tiendita En algún local siempre hemos encontrado Ese tipo de futbolitos Y ahí está Vean nada más Nosotros podemos estar jugando Y vamos a ver si metemos un golazo Como el buen Maradona Híjole ahí está Casi casi se nos va Ahí está Ahí está Híjole Vamos a meter un autogol Ahí está Se metió el autogol Pues ahí lo tienen Un poco en conclusión Antes de meternos ya de lleno A esos partidos Este conjunto vale completamente la pena Tiene muy buenas piezas Una dimensión que consideramos bastante buena Además de que es interactivo Nosotros podemos estar jugando No solamente luce Ahí exhibido Sino que también podemos meterle en mano Estarnos divirtiendo Tenemos muy buenas minifiguras Así que para esta temporada futbolera Es una pieza imperdible Y ahora sí Antes de adentrarnos en el campeonato De este mini futbolito de Lego Vamos a hacer un partido prueba Y aquí tenemos a nuestra primera víctima Me tienes que dejar ganar Víctima no lo creo Ok Nos incluyen dos pelotitas Este va a ser el ranking Obviamente si metemos un gol cada quien Pues sería un empate Y nos vamos a muerte súbita Pero vámonos A ver Ahí está La primera bolita Tú eres el equipo rojo Con esto Vamos a ver si se puede jugar bien Y ya nos aventamos Ahí a regalar las minifiguras ¿Listos? Una Dos Tres Ahí está Vámonos Híjole Híjole Ahí está Golazo Como dijo el Maradona Golazo Golazo Ahí está Uno cero Te voy a dar chance para empatar Que sea emocionante Uno pues Vean nada más Ok le voy a dar chance Porque soy piadoso Lo reiniciamos ¿Va? Esa era la de prueba Ahora si va el bueno Ya el bueno ¿Listo va? Y Y Y No pues Si fue gol Si entró ¿Verdad? Claro que sí Le di chance O sea me gusta que la gente también se divierta Y gane Ahí va Ahí va Vamos uno cero porque se repitió Y vamos a ver que tal Vean ¿Entró? Golazo A los primeros segundos Muerte súbita Ahí está Vamos a ver Gol de oro Gol de oro Vamos a ver Híjole papá Y Y No Tengo que ganar Tengo que ganar Métela Messi Métela Golazo No 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 puede ser Golazo Ya con eso Ahí está Se puede jugar bien Se disfruta ¿Qué tal? ¿Está padre los partidos o no? Sí Está padre Ahí está Ahora sí viene lo emocionante Yo creo que nos enfrentamos a uno aquí de la Lego Store ¿Cómo ves? Tenemos nuestra primera víctima Y ahora sí comienza el campeonato Tenemos aquí algunas minifiguras Que el ganador se va a llevar Alguna completamente gratis Y justo tenemos al primer contrincante Que es del equipo Lego Vamos a ver qué tal Los está representando a todos aquí en la tienda Entonces yo creo que tienes que poner El nombre de Lego en alto A ver qué tal Ahí está Las reglas son las mismas Tenemos dos pelotas Si empatamos Muerte súbita ¿Va? Eres equipo rojo Sí Eres equipo rojo Ahí está Y listos Los nervios Ahí está Vámonos Se nos está desarmando Es distracción para que Me meta gol No No manches 1-0 1-0 Vamos Va bien Todo el equipo Hoy juega todo el equipo Ahí está Vamos a ver O empate O me gana Y vámonos Y vámonos Casi Casi No fue ¿Verdad? Ahí está Gol 1-1 Muerte súbita Último gol Vamos a ver qué tal Y ahí está No Me emocioné muy rápido Ahí está No Fue una victoria contundente Puedes elegir tu minifigura Muy bien Se caían todas Arturito Se llevó la buena Ni jugado Ahí está Competencia limpia Y tenemos Desde lejitos Vi que ya sabemos Nada Vente Ahí está Otra vez juegas Con tu equipo Lego Regla es igual Dos goles Empate Muerte súbita ¿Lista? Va Y ahí está Casi Casi No Autogol Fue autogol No 1-0 Fue Fue autogol Ahí está Fue autogol Ahí va 2-0 ¿Cómo ven? ¿Le damos chance? Otro No valió No valió Era de prueba Ahí está Vámonos Otra vez 1-0 1-0 No No puede ser Va Va Puedes chance Puedes empatar Esta es la buena Ahí está Vamos No 2-0 Último chance O ya El de la honra El de la honra Va Gol gana Gol gana Sí Otra vez No valieron los otros dos Eran de prueba Ahí está 1-2-3 Vamos Sí 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 Bueno Sí 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 Todavía tenemos un gol Todavía tenemos un gol Ahí vamos a ver si se les quitan Y ahí está Sí 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 ¿Qué fue eso? Gol 1-1 Va, 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 me suena justo Gol gane, aquí se define todo Uff, casi, vean nada más Gol olímpico, el portero que se se lo avienta Y ahí está, vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó con la pestaña? ¿Se congeló? Ahí está, a ver, mano santa Y nadie Y ahí está, ahí está Oh, no puede ser Ganó, ganó dignamente Ah, sí, falta uno, ¿verdad? Sí, es cierto Faltó Vamos, 1-1 Ahí está Uy, ese arquero, ¿eh? Ese arquero, ¿no? No Ahí está, gol Ah Hombre Felicidades, ganó Vean su equipo, su equipo Ahí está, el equipo que le eche porra, ¿no? Puedes elegir tu minifigura Después de elegir otra, ¿no? Ya, ya, ya quería el boss desde que llegamos Ahí está Boss Jogur Light, ¿eh? Para Oye, sí, ¿eh? Ah, sí, la vende Lo has salvado, están agradecidos Gracias No, muy buen partido, ¿eh? Y encontramos nuestro primer contrincante del público Vamos a ver, reglas Tenemos dos goles Si empatamos, nos vamos a muerte sovita, ¿va? Si ganas, puedes elegir cualquier minifigura que tenemos aquí Ahí está Gol, ¿eh? Golazo Ok ¿No valió? ¿Listos? Va A ver, ahí va Uno, dos, tres No No, mora Comename Ahí, ahí, ahí Uy, no puede ser Fue buen gol, ¿eh? Fue buen gol Lo admitimos Fue buen gol, ahí vamos Uno, cero Autogol legendario Uno, uno Va, va Fue buen gol, a ver, va Una Dos Tres Ahí está No puede ser Fue una buena victoria No hubo tanto No duró mucho el partido Me siento como México en el mundial No duré Perdí, ¿eh? Perdimos la mentalidad Pues, pues Ah, ¿cuál? El zombie, ¿verdad? Zombie Es tuyo el zombie, ¿eh? Felicidades, ¿no? Sí Gracias Gracias Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Tenemos nuestro tercer contrincante También es del equipo Lego Vamos, vamos a ver qué tal, ¿eh? Ves, vas, avéntanos la pelotita Para que le digan que no No Yo perdí por eso, de hecho, ¿eh? Ahí va Una, dos Tres No, ya, ya, ya Está jugando Está jugando Me encanta como ¡No! Uno Oye, ¿por qué tú te la traigas más contra mí, no? Porque yo perdí de... Oye, sí No, es que tú sabes bien fácil Vas, 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 échale Y ahí está Ahí está Tiro de esquina Cerquita No, puede ser Fuerzo gol, ¿verdad? No, no, no Me siento Me siento mal, ¿eh? Pero Fue una victoria Justa Puedes elegir tu minifigura Perfecto Se lleva la del partido Así de... Ah, pues me llevo el estadio Cor, muy buena elección, ¿eh? Vamos Nos quedan Ahí está Excelente, ¿eh? Victorioso Nos quedan todavía Tres minifiguras Vamos a ver si del público Nos encontramos Alguien que quiera jugar Y listo Tenemos nuestra segunda Contrincante del público Te explico brevemente Son dos goles Si empatamos Nos vamos a muerte súbita Y si ganas Puedes llevarte Algunas de esas minifiguras Eres equipo rojo Mano Vas Nuestro árbitro Se suena como cualquier futbolito Chip, es Solo que es Lego Se les arma Vas Dos, tres Supergol Supergol Bueno, tengo que darle chance al público Vas, vas, vas Segundo gol Me están dejando bien mal, ¿eh? No, no, no Vas Ahí está Uno, uno Bueno, ya Ya tenía rato que no metía gol Vámonos Ahí está Muerte súbita Uno, dos Tres Aventamos el futbolito Vean, está bien intenso el partido Que se está desarmando esto Autogol No puede ser Y vean Ya llegaron a hacer revancha Vamos a ver Igual, mismo arreglas Hacemos dos goles Si empatamos Muerte súbita ¿Listos? Van Tres Dos Uno Autogol Autogol Vamos bien Vamos bien Haga emoción Apoya, equipo Ya Limpia mi nombre Llega un punto en el futbolito Que cuando agarras Cuando ya estás enojado Y le das Como en Supercampeones Uy, no, está bien bueno No, no No, no 2-0 Vamos a ver Tenemos la oportunidad De que el tercer contrincante Venga a todos los demás Ahí está Él se puso bueno Igual Ya viste las reglas Empate Y nos doy muertes súbita Vas, árbitro ¿Listos? Ahí está Si gano Llevo mi triada No, no, no No puede ser Va bien Va bien 1-0 Tú puedes Tú puedes Ahí está Vamos, árbitro A ver, una Dos Tres Eso, árbitro Arquero Vámonos No puedo Vas, árbitro Mete No, no, no Casi, casi Vamos Oh, gol 1-1 Aquí se define todo Tú puedes Vamos Una última oportunidad Para los dos Una, dos Tres Ahí estás Ahí estás Solo, matalo Matalo Dale con la silla No le llega No le llega Ya estoy Estuvo por andar jugando Haciendo gusto No, pues ahí está Llegó Llegó una buena victoria Vengaste a tu equipo Era la tercera La segunda Sí Pueden elegir Una minifigura ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, a ver Así ya Pues me llevo el futbolito ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? Sí, adelante Eso es todo Felicidades No, excelente partido Y ahí lo tienes señores Después de unos cuantos partidos Donde ganamos Perdimos Pero lo más importante Es que nos divertimos Podemos decir sin ningún problema Que este futbolito de Lego Está a otro nivel No solamente nos permite jugar Sino que si somos fanáticos de Lego Coleccionistas Es una gran pieza Que vamos a disfrutar Y sobre todo cuando estamos con amigos Nunca falta Pues vas a aviéntate unas partiditas A ver Y las apuestas Así que en este momento Compártanos acá abajito En la caja de comentarios ¿Qué les pareció este futbolito? ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo jugarían? Ya lo saben Déjenlo justo acá abajito En la caja de comentarios Y a partir de ese momento Que estén viendo el video Ya lo pueden encontrar disponibles En todas las Lego Store de México Para que vayan corriendo En este momento por el suyo Y de igual forma Estén muy al pendiente De las redes sociales de Lego En Facebook En Instagram Y en su página oficial Para que estén pendientes A los próximos lanzamientos Que vamos a tener En los próximos meses Y nuevamente agradecemos A nuestros amigos De Lego Store Mítica Por habernos permitido Armar ese tremendo conjunto Y si ustedes quieren presenciar Este conjunto que armamos Lo van a encontrar Ya exhibido en esta tienda Así que como siempre Si les gustó este video No olviden regalarnos Ese poderoso like Suscribirse A este gran canal Pero sobre todo Activar esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan De todos estos videos Pues como siempre Les agradecemos mucho Por haberse quedado hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Chau Chau